La frinda, coca y fernet Llegando el fin de semana Sopa y novela Y yo sin salir Me rajo para la peña Nos vamos todos a libertar Y si yo bebo Es problema mío Si me gusta la noche Es problema mío Si me gusta la paga Es problema mío No vivo de tu dinero Y como canta Jesús María Grisa Y si yo bebo Si me gusta la noche Si me gusta la farra No vivo de tu dinero Una más que cante todo en anfiteatro Y si yo bebo Si me gusta la noche Arriba Jesús María Si me gusta la farra No vivo de tu dinero Mi vida Cantamos todos juntos Y dice arriba Jesús María Y si yo bebo Es problema mío Si me gusta la noche Es problema mío Si me gusta la farra Es problema mío No vivo de tu dinero Mi vida es un problema mío Mi vida es un problema mío No vivo de tu dinero Mi vida es un problema mío Chau, hasta la próxima ¡Feliz año! ¡Gracias, Jesús María! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! Señoras y señores Por favor, les regalemos Un aplauso gigante A Andrés Kler Él es un diagnóstico Un aplauso gigante ¡Gracias!